En la pista, lote número 121, son 4 hembras de levante, el peso para ellas es de 890 kilos, el promedio para cada una es de 222 kilos, procedentes de sonzón, la base para ellas es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 43 de la mañana, lote número 121.